¡Tiempo ya! Mira, dices que te llamas Fénix Me voy a probar a ver si resucitas Te voy a matar antes, así lo hago tío Este es mi estilo con demasiado galante Dicen algunos que soy valiente Yo digo que vengo a matarte, joder mira Aunque me quedan 48 segundos Aún así lo hago demasiado profundo Joder mira, me gusta tu culo Dices que vas de azul, dices que eres un pitufo Joder, así lo hago Con camiseta de Superman, ven aquí a rapear A lucha de City All Star, joder Así, esto es lo que me representa El etio fan a la partido, digáis lo que digáis en la sala Joder, aquí es más el que improvisa La gente se calla, está flipada Se os cae en la baba, joder tío ¿Tú qué coño miras? ¿No piensas moverte? ¿Piensas que es demasiado jodeído? Joderme, así lo hago Intenta ganarme, ven coño, acércate Al tablero de ajedrez, joder, ¿no crees Que no puedes rimar de derecha a izquierda? Joder, del revés, así lo hago Ven a improvisar, ven, ven, acércate Joder, Rebull me patrocina durante dos minutos Así lo hago en el profundo Micro, te daré por culo, chico Joder, así lo hago Vale, 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 ya sabes cómo lo haces Es tiempo de... Que él demuestre lo que tiene Un minuto de tiempo Por ahí, por ahí Mi DJ Mi DJ Fet Está en los platos Suéltala, eh Uno, dos, tiempo, ya Mira tío, has perdido cuando me he puesto enfrente Yo no canto pa' ti, yo canto pa' toda esta gente Que la lía en Madrid Monta la Bernarda San Isidro, increíble Yo soy from La Coruña La ciudad de la costa Te clavo la uña Tú a mí ganarme aquí en este escenario Ni de coña Venga tío, esa ropa ahí de bohemio Dile al técnico que me suba a todos los medios Que suene gordo Que pete El DJ lo marca Yo voy con los cascos por ahí montando la Bernarda No tío, te llamas Mars La diferencia es que tú eres la CB Y yo juego en el puto All Star Ha, Iverson Lo clavo desde los ángulos Escucha a la gente grita Contigo estaban todos callados ¿Por qué será tío? Es que hay alguna diferencia Yo tengo paciencia Conozco toda esta ciencia Escucha No me mires con los brazos cruzados El Félix improvisado Te suelta el pareado Que he quemado Ha, en el escenario Red Bull No miro el tiempo Me sobra la paciencia Félix se pone violento Ha, tú a mí Terno de réplica Me sobra Prefiero rimar Hipnotizarte como una cobra Así te quedas mirando fijamente ¡Tiempo, Félix! Escucha esto Yeah, 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 yeah